Ropa interior roja, amarilla, maletas de viaje, doce uvas y la quema del viejo, son algunos de los rituales que oaxaqueños hacen para recibir el año nuevo. Pues empezaron mis hijos, mis hijos cuando estaban solteros, y pues ahorita ya se casaron y pues yo sigo también con la tradición, porque cuando estaba yo también más, hace años más joven, pues también lo ponía la señora donde estaba yo y lo hacíamos, y pues es una tradición muy bonita ponerle lo que usted piensa, pues se va el año viejo con su carga llena de tristeza, de dolor, de ver tantas cosas que están pasando, de ver tanta violencia, tantos asesinatos, tantos feminicidios, pues se le pone lo que usted sienta ahí en su corazón, y yo así lo hago, porque los venden, pero así con otras cosas muy groseras, pero entonces yo le pongo lo que yo siento, lo que se va un año más, pero de aquí un año a ver si estamos. Se siente mucha tristeza cuando se va el año, pero pues Dios nos tiene preparado, pues no sabemos si vamos a vivir o no vamos a vivir. Uno de los rituales con más tradición y arraigo que tiene México y Oaxaca es la quema del viejo, en donde se acostumbra a anotar en un papel lo que quiere es que se vaya del año viejo y ponerlo en el corazón del muñeco de trapo, que será quemado el 31 de diciembre a las 12 horas para amanecer el primero de enero, sin tristezas y con toda la esperanza para recibir el año nuevo. Bueno, en realidad no soy muy supersticioso, en realidad no hacemos ningún tipo de esos rituales que dice la gente que trae buena suerte y eso. Considero que en la medida de que te pongas a trabajar, en la medida que le eches ganas a la vida, así te va a ir, pero todo se logra en base a esfuerzo, en base a trabajo, nada te va a caer del cielo, tienes que trabajar para lograr eso. Los rituales más conocidos son el de entrar y salir con una maleta durante las 12 campanadas para que el año nuevo traiga más viajes, comerse 12 uvas y pedir 12 deseos, utilizar ropa amarilla para traer el dinero y rojo para el amor, o ropa blanca para traer la paz y prosperidad durante el año nuevo. Con imágenes de Azar El Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. Gracias.